Llegué de Pántaros allá afuera, ¿no? Deben estar pasando muchas cosas como para que necesites todo esto. Buena fiesta te va a dar con todas estas cosas. ¿Hace cuánto ya que utilizas Prozac, la deestro anfetamina? Drogas interesantes, ¿eh? La deestro anfetamina es un estimulante en píldoras, ¿ves? Pero calculo que los médicos la utilizan para equilibrar el Prozac con el suelo. Esta morfina líquida pega muy duro. Si no, no se cura. No deberías mezclarlas. Estas series son nuevas fuertes. Pero me pregunto qué es lo que tienes como para necesitar todas estas cosas. Hijo de puta. Hijo de puta. ¿Qué mierda te crees que eres? Yo vengo, tú no me conoces, no sabes quién soy, no sabes cómo es mi vida y tienes la pelota y la indecencia de hacerme ese tipo de preguntas. ¿Qué pasa señora? No me digas señora, yo no soy señora. Yo vengo aquí, te entrego ese tipo de cosas. Tú verificas, haces llamadas, sospechas, me haces preguntas. Yo estoy enferma. La enfermedad me rodea. ¿Y qué pasa? ¿Tú has visto la muerte en tu cama, en tu casa? Y tiene la indecencia de hacerme preguntas, esas mierdas de preguntas. ¡Chúfalo! Eso me pasa. Imagínese mi imbécil me llama señora. Debería darte vergüenza. ¡Vergüenza!